Buen día, soy el Dr. César Sánchez, médico emergenciólogo ocular o crítico, gerente de la emergencia del Hospital Francisco Mocosopuello. Y yo la doctora Carmen Magnolia Portes, médico emergenciólogo del Servicio Macutino del Hospital Francisco Mocosopuello. El médico emergenciólogo es el médico que hace el diagnóstico a tiempo, estabiliza al paciente y deriva a las especialidades correspondientes. Tiene como característica ser el médico encargado del área de emergencia que es capaz de resolver las situaciones agudas que se le presentan a los pacientes hasta que llegue el especialista de cabecera de dicho paciente.